Música Un saludo especial desde la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Yarumal Nosotros estamos comprometidos, como lo hemos dicho siempre, con la movilidad del municipio Queremos desde esta dependencia brindarle a toda la comunidad La tranquilidad de que estamos haciendo un trabajo para asegurar, como tal, la educación y seguridad vial del municipio Estamos descomprometidos con los ciudadanos, con los peatones, con nuestra comunidad Queremos invitarlos a que tengan en cuenta que la Secretaría de Tránsito trabaja para el bienestar de todos nosotros, para el bienestar de ustedes El próximo 12 de julio vence el plazo para el pago del impuesto vehicular, tanto para carros como para motos Las personas que tienen en este momento vehículos, bien sean motos de mayor de 125 centímetros o vehículos Para que se acerquen a la Secretaría de Tránsito y aprovechen hasta el 12 de julio Que se cierra como tal la fecha de límite para el pago del impuesto vehicular departamental sin sanción Después del 12 de julio, las personas que quieran pagar o las personas que quieran cancelar dicho impuesto Tendrán o serán merecedores a una sanción y comienza a correr intereses por mora diarios Entonces la invitación es a que las personas, los propietarios de estos vehículos Se acerquen a la Secretaría de Tránsito para que reclamen su liquidación Y efectúen el pago de dicho impuesto en las entidades bancarias autorizadas De igual forma, para que cancelen y se pongan al día en los impuestos que se pagan al municipio Como son señalización y parqueos Para que de esta forma contribuyamos con el municipio Para nosotros poder hacer obras con todo el corazón Para que podamos invertir en la misma seguridad de todos nuestros conductores y de nuestros peatones Paula Andrea es la nueva guarda de tránsito Quien entra a ser parte de este equipo de guardas Quienes están comprometidos para que Yarumal mejore en su cultura de la movilidad Soy la nueva agente de tránsito del municipio de Yarumal Mi código es el 009 Y mi invitación a todos los motociclistas y conductores del municipio Es a manejarse bien Los motociclistas a utilizar el casco Llevar siempre con ustedes los documentos de las motos Y llevar el límite de velocidad, saberlo llevar Y respetar todas las señales de tránsito Y los códigos de infracciones para evitarnos las molestias En la fiesta del Yarumo es sabido por todos que llegan muchos visitantes Y los espacios de movilidad se reducen Desde la Secretaría de Tránsito se invita a manejar con precaución Y acatar las normas de tránsito La invitación es muy especial a nuestros amigos conductores Tanto de vehículos como motocicletas Ahora que se aproximan las fiestas del Yarumo Para que nos comportemos bien Y recordemos que no debemos ingerir licor y conducir Esa mezcla de gasolina y alcohol es peligrosa Tanto para nuestra seguridad como para la seguridad de las demás personas Nosotros tendremos todo un operativo desde la Secretaría de Tránsito Organizado, preparado Para en compañía de policía de carreteras, policía de tránsito Y los agentes de tránsito de la oficina Poder hacer todo el tema de control y campañas de seguridad y educación vial Frente al consumo de alcohol y la conducción de vehículos La invitación es para que no consuman alcohol y manejen Disfrutemos estas fiestas sanamente, en paz Dejemos nuestros vehículos en la casa O que si va alguien a tomar Que sea un conductor elegido el que conduzca Para que salvemos vidas y para que evitemos accidentes